Y el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sifrido Reyes, quien es investigado por la sección de probidad por posible enriquecimiento ilícito, arremetió en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, asegurando que todo se debe a una venganza política. Los ánimos se han caldeado por las investigaciones que hace la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en contra de funcionarios, por posibles irregularidades en sus patrimonios. Sifrido Reyes arremetió en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y es que la sección de probidad es próxima a emitir una resolución sobre la declaración de sus bienes. Y como yo no les tengo miedo, y como les digo la verdad en su cara, entonces obviamente quieren deshacerse de uno de sus más severos críticos. Pero estos señalamientos tienen sin cuidado al magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional, funcionario que asegura que solamente cumplen con su trabajo. Bueno, son reacciones normales, ¿verdad? El señalamiento de persecución política, de abusos, etc. Es lo normal, ya nos acostumbramos a eso. Sifrido Reyes asegura tener sus bienes como Dios manda, pero augura un mal presagio en la resolución que emitirá la Corte Suprema de Justicia en su contra. Entre 2006 y 2015, Reyes incrementó su patrimonio en un 218%, triplicando sus bienes. Según dice, todo se trata de una venganza política. Todo está absolutamente demostrado, todo está absolutamente claro, pero como repito, su afán de venganza es fuerte y todos sabemos en este país cómo se arman los llamados tamales, ¿verdad? Decir que alguien está siendo investigado por probidad, eso está en la lista y por acceso a la información, se ha tenido conocimiento, no tiene nada que ver con que se le esté imputando nada a nadie, simplemente se dice que está siendo investigado. Otros casos que están próximos a finalizar en la sección de probidad es el de la diputada Ana Bilba de Escomar y Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández.